Es lamentable que en el día de hoy tenemos un encuentro con la viuda del ingeniero que se quitó la vida precisamente por la deuda que tenía la OISOE con esto. Sin embargo, este hecho lamentable no ha motivado ni ha roto la sensibilidad de los funcionarios corruptos que están ahí en la OISOE, que cobran peaje, que están vendiendo la obra grado a grado para hacer efectivo el pago de la deuda al ingeniero de la romana que se quitó la vida. Gracias.